¿Os gustan las historias de vampiros? Y si os dijera que la misma noche y en el mismo lugar en el que Mary Shelley creó Frankenstein hubo quien escribió una de las primeras historias de vampiros os estoy hablando de John William Polidori y de su relato El vampiro Si queréis saber de qué va, quedaros porque en este vídeo vamos a hablar sobre ello Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy vamos a hablar de El vampiro de Polidori que es la lectura que hicimos a lo largo del mes pasado con el club de los libros góticos Era mi primera vez leyendo este relato y lo voy a llamar relato porque es muy cortito y con total sinceridad me esperaba algo más me esperaba algo que estuviera como el nivel de Frankenstein y spoiler, no es el caso pero bueno, de cualquier forma creo que os puede gustar creo que lo podéis disfrutar mucho sobre todo si sois amantes del género En este caso yo lo leí de aquí de la antología de relatos de vampiros de alma clásicos ilustrados Sele del tirón, yo me lo leí de una sentada y tal y como os he dicho os lo recomiendo Aubrey es un joven noble y rico que en las fiestas de la alta sociedad acaba obsesionándose con el misterioso Lord Ruthven y en su imaginación fantasiosa le acaba creando toda una historia y un pasado muy típicos del romanticismo de la época Cuando los Ruthven decide que se va a ir a viajar por Europa le pregunta a su amigo Aubrey si quiere acompañarlo Ellos viajan juntos y viven un montón de aventuras y no es hasta que a Aubrey le llega una carta de sus tutores advirtiéndole de la verdadera naturaleza del Lord que él se da cuenta de lo que oculta este personaje Todo esto culmina cuando descubre que tiene intención de deshonrar a una doncella italiana y antes de dejarlo y decidir seguir su viaje por separado avisa a esta muchacha y frustra sus planes Aubrey acaba en Grecia donde se enamora de una joven hermosa como una ninfa y donde por primera vez entra en contacto con el mito de los vampiros y con la extraña similitud que tienen con su amigo Lord Ruthven ¿Es solo fantasía o realmente estaba viajando con un vampiro? Si queréis saber qué es lo que sucede tendréis que leer el relato no os va a costar nada, tal y como os he dicho se lee del tirón, se lee rapidísimo y vale la pena Tal y como os he dicho yo sinceramente me esperaba un poquito más me esperaba quizás algo más elaborado, algo un poco más largo como hizo Mary Shelley aunque teniendo en cuenta las circunstancias El vampiro al igual que Frankenstein surge de aquella noche tormentosa en la villa de Odati de Lord Byron en la que los presentes se retan a escribir una historia de terror Es lo que hizo Paul Idori totalmente, es una historieta de terror Lo que pasa es que tal y como os he dicho esperaba algo como con más chicha, más elaborado, más largo más estilo novela que estilo relato que es lo que hizo Mary Shelley Pero bueno, no es el caso, de cualquier forma yo creo que se puede apreciar claramente el valor que tiene este relato por lo que significó en el momento Tenemos un narrador en tercera persona cuyo foco está en Aubrey y nos cuenta su historia desde su punto de vista y vamos siguiendo la evolución de los hechos a la vez que él se entera básicamente El personaje de Lord Ruthven consigue mantener muy bien el misterio y al final realmente se hace aterrador así que creo que por ese sentido está muy bien conseguido y Aubrey igual es un joven, quizás algo inconsciente con la cabeza pues muy rellena de fantasías y de historietas de amor y eso le juega una mala pasada al encontrarse y encariñarse con esta persona y sobre todo al pensar que sus actos no tienen consecuencias Eso sí, tenemos una historia en la que los personajes femeninos son totalmente insulsos y solo sirven como objeto de deseo de los hombres Es decir, las mujeres están ahí para ser bonitas y para que los hombres las quieran, las protejan o las mantillen y eso es algo que sinceramente no me gustó demasiado en esta historia Es una historia muy corta todo sucede muy rápido y sinceramente creo que Polidori podría haberse extendido un poco más en sus explicaciones, en sus descripciones y en la trama en sí Digamos que por ese viaje por Europa pasamos de puntillas al igual que sucede en estas fiestas en la sociedad cuando conoce a Lord Ruthven Se nos explica que se obsesiona con él pero ni siquiera sabemos si llegan a entablar conversaciones y de pronto están viajando juntos Es un poco raro Exactamente igual que cuando entra en contacto con la leyenda o el mito del vampiro Un día entra en contacto con este mito al día siguiente se lo encuentra casi que de bruces Entonces es todo como muy precipitado Creo que sinceramente ganaría Es una historia que ganaría si se hubiera extendido un poco más y si hubiera intentado llegar a una longitud de novela o de noveleta No importa Con respecto a la trama la premisa es muy interesante y creo que entra claramente en juego aquí la importancia que tenía el honor para los ingleses para los caballeros ingleses de la época y la importancia que tenía la palabra que daba un hombre Si yo te prometía o te juraba algo no podía romper esa promesa aunque al cumplirla pusiera en peligro a todo el mundo Y eso es algo que se refleja aquí Me parece interesante y muy muy inteligente por parte de Polidori emplearla a favor del villano de la historia Tal y como os he dicho la premisa me resulta muy interesante y me gusta Y una de las cosas que más me han gustado del libro es ver la influencia que tuvo en obras posteriores como Drácula Creo que es claramente innegable que Drácula bebe de aquí y que Lord Ruthven es una inspiración para Bram Stoker y para su importantísimo villano Drácula Así que si os gustó Drácula yo os aconsejo que leáis este relato para que podáis ver las relaciones y las inspiraciones por vosotros mismos He oído por ahí que Polidori se inspiró en Lord Byron en su amigo Lord Byron para crear a este vampiro y sinceramente creo que eso no habla muy bien de Lord Byron pero bueno también lo dejaré a vuestro propio criterio haceros la opinión En resumen tal y como os he dicho no es mi historia de vampiros favorita pero es entretenida, se lee rapidísimo y la premisa es bastante interesante así que le he puesto 3 estrellas sobre 5 y os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad sobre todo si os gustan las historias de vampiros Creo que esto es todo lo que quería contaros así que decidme en los comentarios si habéis leído El vampiro de Polidori y qué opinión os merece y qué otros relatos de vampiros me recomendaríais leer con urgencia A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos recordad que subo dos vídeos cada semana los miércoles y los domingos y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de información del vídeo sobre todo en Instagram y en TikTok que es donde estoy más activa por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando muchísimas gracias de todo corazón y recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis en el hacia Patreon aquí debajo en la cajita de descripción y yo os explico todo lo que tenéis que hacer los distintos tipos de suscripción clubs de lectura incluidos las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás quería también agradecer en este caso especialmente a los chicos del club de los libros góticos por haber leído este relato conmigo espero que lo hayáis disfrutado y que os animéis a probar con más relatos de vampiros y bueno hasta aquí la reseña de hoy espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os animéis a leer El vampiro de Polidori si es que todavía no lo habéis hecho y ya que estamos por favor no os olvidéis de recomendar mis relatos de vampiros eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!